Yo me topo gente y ya no soy Larry Hernández, soy el papá de la Bebeche. ¿No te pasa eso? Sí, la Bebeche es la famosa. La Bebeche es la famosa. Es una de las que le piden fotos, pero no manda de malo, no quiere. No, pero yo estaba aplicando a la gente. ¿Contigo sí o qué? No, también se pone seria, pues. Es una bebé, pues. Ella no entiende, pues, que le vale ver ese rollo, pues. ¿Ya acabaste? Ya. Me voy a ir a bañar, me voy a asustar. ¿Y le ponemos Jorge al niño ahora? Ey, ya ves que te tiré un café, te traje, mira. Ya, ya sé. Me hace falta ahorita. ¿Manda? ¿Te falta qué, mi amor? Oye. Sí. Este. Ey, vamos a irnos juntos para el agua. Vamos. Andas muy orrativo y mira todo lo que gastas en Target innecesariamente. Andas muy orrativo y todo lo que gastas en Target. Mira, para mí innecesario es traer tanta fruta. Ajá. Y traer tantas toallas porque ya hay. Las toallas siempre son... Las toallas son indispensables en el cuerpo del ser humano. Las toallas se aguardan y si está cochinando una, pum, ya se pone, pues. Te da muy muchas toallas. Ey. Madre. Vamos a ahorrar agua. Como estás tirando mucha agua ahí, vamos a ahorrar agua. Nos vayamos juntos. Vamos. Tengo... Te agarro los lentes, please, para leerlos. Ya valí, verga yo. Te agarro los lentes, aguante. Aquí tengo los lentecitos, mira. Ahora sí los leo. Es que sí los leo, pero todo borroso. Mira, están mis lentes aquí y los voy a leer, mira. Dice, dile a Kenia que ya nos falta foto nueva. Fernando 41. Ah, pero sí los miro más perros con lentes. Pero, hijos de puta madre. ¿Quién es Fernando? En Chilo, a la vera con lentes. Ay, me lo voy a quitar los perros. Vamos. Fernando es un fan de allá de San José, California. Hoy cena pancho y la plebada. ¿Y quiere una foto nueva? ¿Y si quiere una foto nueva? Ah, contigo, amor, contigo. Va a querer quinceñera la D'Aleiza. ¿Sí, mi amor? Sí. Sí. Larry o Ratio. ¿Le dijiste a Kenia de Disney, Larry? Ay, no le dije. ¿De Disney qué? No, es que no sé. Güera Velasco. ¿Te acuerdas de la güera, amor? Sí, me acuerdo de la güera. ¿Cómo olvidarme de ella? ¿La chupa hoyos? Ajá. Ahí anda. Salúdamela. ¿Te acuerdas de la Paloma Beauty, cartel LH? Sí, me acuerdo. Keniacita, vete a ahorrar, dice, vete a ahorrar agua. De todas las cuerdas. Ahí está. Dile que todavía nos falta hacerle las uñas. Al COVID-4343 was cracking, bro. Un saludo para Envios. Hola, salud desde Zacatecas. Soy amor. Mande. Uh. Mete a la güera. No, Lupita. Estamos ahorita tranquilos. Nomás entré para... La güera es my friend. Nomás entré a saludar. Larry quiere aprovechar los días perdidos con Kenia. Minica Zavala. ¿De qué? Que quiero aprovechar los días perdidos contigo. ¿Cuáles días perdidos? Por la cuarentena, verga. Larry, amo tu familia. Todos los días de cuarentena, eh. Todo día, nada de nada. Kenia. Todavía estoy en cuarentena. Kenia. Así se hacen los mitotes, Kenia. Y luego en el gordo y la... En el toldo y la talda. Al regresar, pasa la cuarentena. Y la esposa de Larry Hernández, empresaria, tiktok y youtuber, no fornica con su esposo. Tenemos la nota. Y ahí meten el en vivo, pues, es que no. Así se va a la interpretar. Al regresar, al señor Larry Hernández no se le para. Ya te imaginas que todo... Mi amor. Yo después de mi cuarentena. Mi amor. ¿Cuál cuarentena, verga? Ya te dejé caer el dedo sin uñas, a ver. No siento. Amor. Todavía no. Salud a la Lili. No seas mentirosa. Estoy en cuarentena, yo me cuido. Estoy en cuarentena, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque no quiero volver a ser embarazada. No, dale, a mí me gusta lavar así. ¿Pues estás tirándolo, verga, aguamo? No, a mí me gusta lavar así. ¿Cómo, cómo? Así con el agua prendida. Yo no la pago y la prende, la pago y la prende. Nadie no hace eso. No, hacen por los videos que nadie... En la vida real nadie hace eso. Nadie está pago y aprende, pago y aprende. Y cuando me lavo los dientes tampoco. Yo dejo correr el agua hasta que termine. ¿Cómo le pica a ti para ver al anillo, amor? En shock. ¿Tock? Ajá. Pues para el coigo ruido. Ay. ¿Todo bien? No está moviendo, ¿verdad? No. Vean la cara. Huelita que llora verde. Es la que más se parece a ti. Parece que la cagué esta playa yo, a Dalsari. Así mismo. A Dalsari me senté y a cuenta que la cagué. Yo sí que ni a... ¿Ella sí qué? Que ella sí pague y prende el agua. Ay, no. Exacto, que ni a nadie no hace eso. Nadie hace eso. ¿Quién diga qué? Carmen, mi hijo. ¿Estás atajando y prendiendo? A ver, a ver, a ver. Aquí está una que sí cuida el ambiente. Yo también la cierro, la llave, cuando enjuago los trastes. El alma camacho. Ah. Porque los talla todos primero y luego los enjuaga, yo creo. O sea. Si no, no. Imagínate que dura una hora lavando los trastes. Yo le atano batallo, abro esta verga aquí. Ahí no me pongan bolsas aquí, a ver, que esta madre no... No, 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 no almacena. No almacena. Amá. Cuando me... Ay, qué feo. Esta huele a culo, esta verga. ¿Por qué los abres si huele a culo? No, vamos a ponerle algo. Porque huele, porque como que se quedó húmedo, amor. Ah, está tapado, amor. Está tapado allá. Puta verga. Yo no uso eso. Ya, yo... Yo sí lo... Ay, qué feo. Huele a la verga. Amor, ¿no hay guantes? Necesito tapar eso. Ve. Eso es agua. Mira, ya... Ay, qué feo, Willy. Ay, tápate ahí. Espérate, espérate, espérate. A ver, ocupa unos guantes. Guantes, 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 guantes voladas. A ver, unos guantes. A ver, amor, aquí. Guantes. Ay, qué feo, güey, hijo de su puta madre. Qué bueno que le abrí ahí a la verga. Unos guantes. Guantes. Deberían de inventar ya aparatos que traigan un sensor y que uno diga guantes. Y querían guantes. ¿Qué rollo, güey? Aquí estoy, hijo de su puta madre. Algo así. En el idioma que quieran, yo le pusiera el idioma sin aloencia. ¿Qué huele, verga? Aquí estoy, hijo de su puta madre. No me deja ver. ¿Ey, no hay guantes? No, te amo. No, verga. Yo tra... Yo tra... A mí no me gusta que guarde todo este bolsero, la verga, aquí. La chingazo, madre. Mira, esas... Tú que cuidas, según... Esas se usan para la basura, para los tambos... Ponen otra cosa, mamá. Ahí no van. Ahí no van. Ey, no hay guantes. Búscame ya. ¿Qué fue? Huele, ¿qué ni? Huele. Huele a un poquito de perro. ¿Eh? Huele a un poquito de perro. ¿Cuál, cuál? Acá. Fuck. Huele bien feo. A ver, saluda a la gente toda aquí. Voy a buscar guantes. Saluda a la gente. Ay, huele tu cola. A ver. ¿Qué dicen, chicas? Dice, si Luis se releva, daré en caliente. They're so... Mande. ¿Qué huele ahí? Ahí huele. Algo huele. Algo huele. ¿Qué hicieron? No sé, mi amor. Tú quieres todo con detalles. Dice, ponte. Que te pongas una bolsa. Mami. Tengo bolsa de señoras. Ok, ya te extraño. Dice la... Ponte, dice la paloma, una bolsa en la mano. Tú sí lees sin lente. Sí, pero yo no los puedo leer así. Porque luego ando así. Por eso los leo acá cerquitas. Sí, 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 sí. Eh... Mami, ¿cuál es tu guantes? Tienes... Las bolsas que traes, usa las... Las bolsas que tiraste es que las usas como guantes. A mí no me gusta tirar esas bolsas. La neta, yo esas bolsas las uso para echar basura. Después estamos buscando uno, una... Dice que... Mande. A ver. Este guante es zurdo. Al regresar. Al regresar. La Ría Hernández le para el dedo a sus seguidores. que no eres de rancho, ¿qué? Sin guantes. No estás en la verga, huele bien culero la verga. Entra acá. A ver, ya te grabo. Ya me voy a ir... Me estoy haciendo pipí. Yo también me estoy cagando, que no vale verga. Ey, qué culero huele aquí. Lo que pasa, muchachos, que yo sí la hago aquí. Alguien... O sea, puta, güey. Hay un filtro, amor. Y ese filtro está tapado porque le dejamos comida cuando guardamos la madre. Qué culero. Ven, amor, ven, ven. Ven para que veas. No, yo no voy a ir, pero ya. Huele muy feo. Aparte, yo no uso eso por lo mismo. Yo prefiero lavar los trastos con la mano, secarlos con la mano. Ahí en esa... En esa... En esa... En esa máquina podrida meten los trastes. ¿Qué pasó? ¿Eh? Qué asco. Está lleno de agua, amor. Qué asco. Por eso uno no tiene que usar esas cosas. Ey, vas a llevarme todo el agua para los trastes limpios. ¿Y cómo vas a sacar esa agua? No sé. No sé cómo, verga, va a este pedo. Ya me la encuentro mayor. Tienes que sacarla con la mano. ¿Eh? Tómatela con un popote. Quiero decir que chinguen a su madre, verga. Y yo... Oh, pendeja. Cómo no, va a tomar un popote. Y yo... Disculpe, Fred. ¿Por qué me mueven todo miento? Dice yo, quité la mía. Nunca me ha gustado. La neta, yo nunca he usado eso. La neta, esto es lo mejor que hay, porque cuando tú lavas la losa, la temperatura es a más de 300 grados Fahrenheit, de caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que no te puede infectar la mano, nada. Acá no puedes lavar tú un traste a 300 grados Fahrenheit. No, pero sí los lavo bien calientes, con lo más caliente que nada. Además, los detalles de la apóstica, su puta madre. Yo no uso eso. Yo prefiero lavarlos a mano y secarlo a mano y... Genia. Yo tenía... Ay, pues su puta madre, yo tenía jabón y aquí... ¿Quién me mueve aquí a mí a la bebé? Pues las que limpian, nosotros no limpiam. Como ya vamos a tener una junta a la bebé con las hijas de bebé. A todos aquí ponen que no les gusta esa madre. A mí tampoco me gusta eso. Y nadie aquí usa eso, ni la tía, ni mi mamá, nadie usa eso. Nomás Larry. Y aparte... Ay, no. Aparte Larry los mete ahí y ahí duran un mes.